El otro día me dijeron, ¿qué peligro tienes? Ana, has creado una pareja. Una pareja cómica, para siempre. Yo no es una pareja de cohecho. García y García. ¿Listos? ¿Listos? ¿A muerte? A muerte. Es que somos dos pepes. A mí me han confundido un montón de veces contigo. ¡Hombre! ¿Eres José Mota? Que nos han confundido. Quita la barba y el pelo. Clavaditos. Somos el mismo. Perdona, pero eso no cuela. Javier García. Tiene unos personajes femeninos y creo que se tiene de acuerdo conmigo potentísimas. Cada una en su ámbito o en lo que tiene que preocuparse, pero es la que lleva el control de la situación. Es la que manda, es la que soluciona. ¿Queréis poneros con el avión que hay urgencia? Pero bueno, es que aquí no trabaja nadie. La película, los protagonistas son ellos y toda esta confusión que se genera, pero los pilares que hay femeninos... Son unos personajes que se han rodeado sin eficacia por todas partes. Para no hablar de jefes de marcha, claro. Darío, que es un... No puedes ni hablar con él casi. Ese momento de que se tira, a mí me pone nerviosa. No sé, cuando Pepe se va muchas veces y le digo, esto es tonto. Es como Dios. Era asqueroso, la verdad. Me tenía que aguantar la risa. ¿Qué pasa? Corta. Corta. Corta, no, esto sí, tal. Una seguridad aplastante. Hemos perfilado tan finamente las personalidades de estos dos Javier García porque luego llegas al set y no lo tenemos que andar discutiendo ahí si esto lo tengo que decir con esa intención o hacerlo así. Totalmente. Porque lo hemos discutido ya. Luego es la película en la que más horas de ensayo he tenido. 27 de agosto solo en cines. Si saliera la segunda, los papeles protagonistas pues aquí los dejamos. Empiezan a tomar otros rumbos. Martínez y Martínez. Martínez y Martínez. Gracias.